Muy, muy honorados, nos daba mucho gusto porque estamos, miramos tanto artista profesional, amigos también y pues para estar aquí entre la bola, pues muy de tiro, o sea una bendición de Dios. Nosotros estamos aquí con la boca abierta que es el nuevo sencillo también de nosotros, que ahorita está en número uno a nivel nacional y por eso nos quedamos con la boca abierta con tanto artista profesional. Queremos felicitar al grupo que ganó el grupo Intocable, ellos ganaron en la terna y pues nosotros también estamos aquí por algo, no nomás estamos aquí pintados todos por algo, estamos aquí y es obvio que por el trabajo del corazón que hacemos para la gente. Como quiera asiste otro año más y pues ahora vas a darle, a seguirle dando hasta que se nos logre ese sueño. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.